hola qué tal mi nombre es fran arbeis enero flores en esta ocasión vamos a ver cómo crear alias o qué son los alias ingenio nos vale no sin antes recordar de que pues si te gustan los vídeos no se olvide seguirnos en nuestros canales sociales como facebook twitter youtube y obviamente en telegrama en la descripción del vídeo lo vas a poder encontrar y no no más manos a la obra bueno antes que nada que me gustaría aclarar que es un alias un alias es una forma de renombrar comandos para que sea mucho más fácil recordarlos en un futuro por ejemplo tenemos una lista de comandos super largo entonces con un alias lo podemos reducir por ejemplo sabemos que para actualizar el sistema ya sea en devian o ubuntu o en centos o en red hat o en fedora lo que sea puede ser algo largo el comando y nosotros solamente con el comando hubdate la idea es que se actualizara completamente todo el sistema en ese momento pues el comando hubdate no existe para eso vamos a utilizar un alias para que todo el proceso de actualización se se meta dentro de ese alias para mí los alias que tenemos vamos al comando alias y vamos a ver cuáles son los alias que tenemos en ese momento normalmente las distribuciones cuando son muy puras o cuando son a nivel de servidor no tienen toda esa cantidad de alias algunas distribuciones agregan un alias del comando de rm que es eliminar para que la persona no elimine sin autorización del administrador y acá tenemos pues otros alias miren por ejemplo ya tienes el alias del comando el grep entonces cuando escribo el grep realmente me está ejecutando esto el móvil efe grep etcétera no estas son las alias que tenemos creados para mi entorno para mi usuario que mi usuario francis sanario vale cada usuario puede tener diferentes alias donde podemos ver eso en una carpeta oculta un archivo oculto dentro del home del usuario que llama bacherc acá vamos a hacer acá vamos a hacer un grep mejor no necesitas saber esto solamente te quiero mostrar decirle que por favor me busque lo que diga alias entonces vemos que cada vez que inicio sesión me carga esto me carga estos alias que tú ves ahí que eso sea entonces podemos agregar cada vez que inicie sesión el usuario francis sanario podemos crear un alias adicional ahí dentro de ese archivo lo podemos editar con nano con editor de texto predefinido en este momento lo estamos haciendo por consola pues lo mejor que uno sabe hacer realmente por interfaz gráfica si me puede hacer un poco más demorado así que estamos haciendo directamente por consola no bueno ya tenemos un alias ya sabemos que es un alias ya sabemos en dónde están los alias creados del usuario pero queremos crear un alias para el comando hubdate necesariamente no o no necesariamente tengo que crearlo dentro de ese archivo .vacherc lo puedo crear de forma temporal por ejemplo vamos a crear el alias del comando hubdate y qué va a hacer así que va a escribir sudo apt-get-hue-date y después sudo apt-get-hue-grade y después otra vez sudo apt-get-this-hue-grade lo que está haciendo es que me actualice completamente el sistema que por favor actualice los repositorios actualice los repositorios sencillos y después actualice todo el sistema como tal no me pregunte solamente dígale que sí a todo y ya vale no tienes que saber esto solamente quiero mostrarte lo que es un alias le damos enter ya lo tenemos creado si volvemos a escribir el comando alias solo acá veamos que lo tenemos entonces vamos solamente a escribir el comando hubdate y me va a pedir la contraseña pues porque ahí estaba utilizando sudo y va a proceder a ejecutar toda esa línea que le estaba acabando de indicar eso es lo que hace un alias reducir la longitud de un comando a una simple orden por así decirlo vale bueno no es más nos vemos en el próximo vídeo